Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, la semana pasada hablamos en este espacio sobre la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esto a raíz de unas declaraciones hechas por su secretario general, Antonio Guterres, en la que describe el mundo actual como una peligrosa e impredecible ley de la selva donde reina la total impunidad. Él reclama una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU que se encuentra dividido según sus palabras. Bueno, pues él también añadió que las instituciones financieras internacionales actuales responden a un sistema poco apropiado para este momento. Entre las directrices de su accionar en este momento, pues como su plan de trabajo que será para el 2024, él mencionó la inteligencia artificial, la poca adaptación de las instituciones internacionales al mundo actual, el cambio climático y la inoperancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en vista de todos estos acontecimientos últimos, de las guerras y demás. En ese programa, pues nuestros invitados desarrollaron todo un análisis del mundo actual. Ellos fueron los doctores Jacqueline Malagón, Leonardo Valleirón y Juan Tomás Tavares, quienes expusieron diferentes puntos de vista sobre el estado actual de las cosas, pues dentro, como digo, dentro del orden mundial y la validez, además, de Naciones Unidas y las declaraciones de Guterres. Nos dimos cita aquí la semana pasada para concluir hoy este tema y analizar el artículo que mencionamos en esa ocasión del economista Bernardo Vega, titulado, ¿Por qué si los asuntos van bien, las cosas están mal? Este que es un tópico que desde hace años se discute en Latinoamérica, refiriéndonos a la correlación entre las estadísticas y los números de la economía con la calidad de vida de la mayoría. Obviamente, ante este título, cabe preguntarse cómo se mide el desarrollo, en qué se enfoca y cómo estábamos en otros periodos. ¿Qué tiene todo esto también que ver con la educación desde la escuela hasta la preparación técnica y universitaria, la ética y la moral? Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Nos falta el doctor Leo Valleirón, quien tuvo que ausentarse, pero están aquí con nosotros la doctora Jacqueline Malagón y el doctor Juan Tomás Tavares para analizar este tema. Bienvenidos. Gracias, Mónica. Bueno, yo creo que es muy interesante este análisis. Yo mencioné en el programa pasado cómo este programa Entre Puntos ha venido analizando constantemente cómo la calidad de vida de los dominicanos y del mundo, porque lo extrapolamos al mundo, ha venido mejorando según los adelantos científicos, tecnológicos y económicos en el mundo. Y este artículo de Bernardo Vega señala que hay una percepción de que no estamos bien. qué se mide, qué debemos medir y debemos hacer referencia también a las elecciones municipales que han pasado, donde el PRM ha salido airoso en casi todas, por no decir en todas, las alcaldías. Y tuvimos un comportamiento, aunque con una abstención, que yo la verdad nunca he estado de acuerdo con esta división de las elecciones en dos partes, porque además de que hay personas que vienen desde muy lejos a votar, es un día menos de trabajo, es un gasto excesivo para el país y hay mucha abstención porque las personas no consideran que la alcaldía es algo tan importante para votar, cosa que es todo lo contrario a lo que debe ser porque son los funcionarios más cerca a nuestra comunidad. Pero qué bueno que todo se desarrolló en orden. Doña Jacqueline, yo creo que usted debe de contextualizar sobre este artículo de Bernardo Vega que nos impactó porque es como que aún no alcanzamos esa percepción de que la vida de los dominicanos en este caso va mejorando. Antes de opinar sobre lo que pienso del artículo de Bernardo Vega, me gustaría compartir lo que tú has dicho sobre las elecciones y simplemente añadir algo que me preocupa. Fue Juan Tomás que me lo enseñó, lo he dicho varias veces. Yo he aprendido mucho de Juan Tomás. Hice un llamado en otros programas de televisión, hice un llamado a los votantes para que asistieran masivamente a las urnas y la abstención me parece demasiado grande y que nos da una señal, pero no vamos a hacer análisis porque ese no es el propósito de este encuentro. Lo que yo sí quiero es que a los que ganaron, por usar la palabra que usa el pueblo, a los que ganaron hay dos maneras de sentirse. Se pueden sentir ganadores y para mí es que ganaron un empleo, lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. Pero también los que ganaron pueden sentirse elegidos, elegidos para gobernar, como tú me decías, Juan Tomás. Ese sentirse elegido para gobernar lo compromete en trabajar para el bienestar de todos en el país. Entonces yo quisiera hacerle un llamado a todos los dirigentes, a todos los ganadores del Partido Revolucionario Moderno para que se sientan no ganadores, sino que se sientan los elegidos por la población para dirigir lo que tú mencionas, que es el gobierno más cercano a nosotros, que son la alcaldía y los regidores que en ella participan. Así que los felicito, pero les pido que piensen en lo que estoy diciendo. Con respecto a lo que decía Bernardo, tengo que tener el celular en la mano para no perderme. Él decía inmediatamente después del título de por qué, si los asuntos van bien, por qué las cosas están mal. Y decía que sí tenemos un gran crecimiento, crecimiento que nos está haciendo famosos en el mundo de las instituciones internacionales que miden las cuestiones económicas, pero ese crecimiento no está apuntado, no está fundamentado, no se basa en una mejor distribución de riqueza. Las desigualdades no se han atacado como tales. Y viendo el programa de la semana pasada, que vine temprano para verlo, porque el sábado estaba en otra cosa y no pude hacerlo, me recordó que en un momento dado, hablando de estos temas, yo mencioné que cuando hablábamos del tema económico, yo dije que primaba lo político para arreglar lo económico. Yo hice un llamado a todos los políticos, y lo hago y lo repito y lo diré. Los políticos en posiciones realmente relevantes para el futuro del país, tránquense en una habitación y hablen sobre este tema, porque la desigualdad sigue reinando y este crecimiento económico de 50 años, este boom económico que nos distingue, que si somos, no somos el primero, somos el sexto o séptimo país en América Latina. Pero es muy buen puesto, sobre todo si lo comparamos con educación. O sea, es un excelente puesto. Pero, señores, lo dice Bernardo, y tenemos años diciendo nosotros, la educación tiene que contar con el capital humano para ponerlo al servicio del país. Y cuando lo ponen al servicio del país, la economía se fundamenta en el capital humano. Y los políticos tienen que recurrir al capital humano para lograr el desarrollo sostenible en el cual estamos todos comprometidos, desde la educación. Entonces, la educación, dice Bernardo, y yo aplaudo a Bernardo, que es amigo mío, que es amigo de todos nosotros, por haber sido tan certero en la forma en que lo ha descrito en ese excelente artículo, que yo se lo he mandado a mil personas, porque creo, no es que nos revela una situación mala, no, 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 nosotros no estamos mal, sobre todo si nos comparamos con el mundo. Pero es que podemos estar mejor. Y para estar mejor tenemos que pensar que esta bonanza económica que tenemos, yo no estoy segura si cuando Héctor Valdez Alviso no esté, podría, quizás no derrumbarse, pero podría perder ese prestigio del crecimiento y de la calidad en la economía nuestra. Y por eso pienso que, así como felicito a Héctor y todo su equipo, porque tiene un grupo de jóvenes economistas y expertos economistas, no tan jóvenes, que realmente lo apoyan y es un equipo all-star, como dicen los americanos, pero en educación no lo tenemos, en educación no lo tenemos. Lamentablemente, y lo dice alguien que está dentro del sistema y que ha estado dentro del sistema y que ha dirigido el sistema. Lo estoy aceptando, confesando, admitiendo. No es que van necesariamente mal. Hay cosas, Manto Más, que van mejorando un poco. Por ejemplo, el tema de prestarle atención a la alfabetización y estar en 1.500 escuelas me parece muy sabio. Pero yo le dije a Ancel, en vez de 1.500, porque nosotros fuiste con las 5.100. Yo creo que ya no tenemos analfabetización. No tenemos analfabetismo muy poco. No, no, no. Si tenemos el analfabetismo, porque Quisqueya Aprende Contigo no tuvo el éxito que se esperaba. Y además, Quisqueya Aprende Contigo estaba acompañado de la enseñanza de oficio en el Infotem. Sí, pero eso es importante. Y durante, como yo estoy en el Infotem, les puedo decir que atendimos como 10.000 personas, pero eran 700.000 que se estaban alfabetizando. Y esos 10.000 y pico se atendieron. Voy a imaginarme que aprendieron un oficio y que se defienden económicamente con ellos, pero, pero, no pudimos seguirlo porque no hubo el sostén económico que costaba muchísimo porque no es dentro de las normas o de las reglas del Infotem que fueron admitidos. El Infotem empieza con muchachos mayores de 15 años y operan en las industrias, o sea, la capacitación en servicios en las empresas, pero se hizo un programa especial y trajeron especialistas y todo eso. Yo lo oí, no es que yo trabajé eso, pero estaba atenta y lo mencioné varias veces en televisión, se está trabajando esto, se está trabajando lo otro. No recuerdo el nombre del señor Castellano, era que, apellido Castellano, que lo dirigía desde el Palacio, me parece, si dije el nombre incorrecto, pido excusas. Pero la persona que dirigía, tuvimos varios encuentros en la Fundación Subfuturo, que yo estoy en el Consejo de Directores como asesora, tuvimos un encuentro y yo le dije a él, pero acá, ustedes están haciendo esto, pero no se puede hacer lo otro. ¿Dónde está el dinero? La verdad es que la formación técnico-profesional es fundamental en nuestros países. Y es la que va mejor. Sí, va bastante bien. Pero, además de qué opina Juan Tomás en eso, me gustaría Juan Tomás que tú también extrapolaras un poco, abrieras el círculo en cuanto a qué están haciendo otros países como por ejemplo Singapur, que claro, Singapur es un país muy pequeñito, pero que a base de educación se volvió una máquina de hacer cosas. ¿Cómo lo logró? Y también, ¿cuál es nuestro nivel respecto a la América Latina? Que doña Jacqueline afirma que estamos en un nivel, yo creía que estábamos más altos. Dice doña Jackie que somos como el 6 o el 7. Estamos considerando la sexta o la 7. Economía. La sexta economía. ¿En tamaño o en crecimiento? No, en tamaño. Ah, pero es que somos muy pequeñitos nosotros, no podemos compararnos con Brasil ni México, claro. Me sorprendió que Ecuador está por encima de nosotros. En crecimiento somos la primera. Por eso, eso es lo que quería aclarar. Eso es lo que quería aclarar. A nivel de economía se dice. Sí, pero es que Ecuador es muy grande, doña Jackie. Es que Ecuador, o sea, territorialmente hablando, el otro día hacía yo un programa con Daniel Chamorro que fue cónsul español en la República Dominicana y él hacía la, mencionaba que si América Latina hubiese estado unido fuera uno de los países más poderosos con todas las materias primas y todas las cosas, pero esa no es la realidad. Entonces nosotros somos una economía de este tamaño. Bueno, te mencioné Singapur que todavía es mucho más pequeño, pero fíjense cómo. ¿O Taiwán? Exacto, o Taiwán, pero a partir de la educación como señalaba doña Jacqueline, o sea, la educación tiene un componente fundamental en lo que es el desarrollo. Tres modelos, Juan Tomás va a hablar eso ahora, pero los tres modelos asiáticos en términos pequeños pero grandes son Taiwán, Hong Kong y Singapur. Sí, exacto. Están a la cabeza en la educación. ¿Qué opinas, Juan Tomás? Bueno, sí, yo definitivamente, o sea, creo que el artículo de Bernardo, su mayor concentración fue precisamente en el sector educación y salud. Sí. Yo creo que ahí es donde tenemos la mayor falla. En cuanto al crecimiento de nuestra economía es realmente muy vigoroso desde hace muchos años, no es en este gobierno sino durante muchos gobiernos sostenidamente. entonces, por ese lado estamos bien. Por otro lado, a pesar de que tenemos la percepción de que hay una enorme inigualdad en el país y es verdad, o sea, no vamos a taparlo, venimos mejorando en ese aspecto. En la mejor medida o la que más se acostumbra a utilizar es el índice o el coeficiente que están relacionados de Gini que fue un economista, un estadístico italiano que desarrolló esa fórmula para determinar eso y eso se hace en todos los países con frecuencia, si no todos los años cada cierto, periódicamente. O sea, el índice de desigualdad. Es el índice de desigualdad. Cero ¿verdad? Significa que el país, todo el mundo tiene el mismo ingreso, cosa que obviamente no existe. Sí, es utópico. Y cien en el índice de Gini significa que una persona tiene todos los ingresos, tampoco existe, pero hay un rango muy amplio de puntuaciones en ese índice, por ejemplo, los países con más bajo índice andan por 20, 20 y pico y son mayormente países de Europa o... Europa nórdica, seguro. Sí, entonces y por otro lado se tiene los países más desiguales como África del Sur creo que es el que tiene el título actual que tiene como 63. Eso es terrible cuando es tan alto. la mayoría de los... Perdón, en África del Sur influye el tema racial. Sí, toda la historia que ha habido. Y me imagino que en Haití será terrible. En Haití no, yo creo que no hay medición. Yo creo que no hay medición reciente, no sé, no me he fijado realmente para decirte la verdad porque no me gusta compararnos mucho con Haití porque no es justo tampoco. pero sí es bueno compararnos con otros países de nuestro ámbito y por ejemplo yo tomo por ejemplo Costa Rica que es un país que en casi todo es modelo para América Latina la República Dominicana actualmente tiene un índice de Gini de 38.5 pero eso ha venido bajando desde el año 2006 sostenidamente regularmente cuando tenía 52. Eso es casi un punto desde el 2003 desde el 2006 eso es casi un punto anual eso es mucho porque el índice que te estoy dando es el del 2021 que fue el último que conseguí así rápidamente. O sea que posiblemente estemos mejor si este fue el 2021 posiblemente tenemos algo mejor o posiblemente no porque eso a veces retrocede un poco por la pandemia es posible que eso a veces retrocede un poco yo creo que por la pandemia mismo no hay uno más reciente el asunto es que nosotros venimos mejorando sostenidamente y si nos comparamos con un país como Costa Rica ¿cuánto tiene? Costa Rica tiene 48 ¡Wow! el país en educación estábamos por debajo muy por debajo y en salud también pero para que ustedes vean 48 en desigualdad por ciento versus nosotros 38.5 y Uruguay 32.5 y Uruguay que es el otro país modelo en el ámbito tiene 40 ¿cómo? pero Estados Unidos tiene 39.5 bueno pero lo que pasa es que en Estados Unidos hay demasiado millonarios bueno pero esos son los factores y hay muchos inmigrantes en Estados Unidos hay mucha diferencia entre Nueva Inglaterra y el sur profundo o sea pero aquí también tenemos esas desigualdades aquí tenemos ahora yo escuchando hablar a doña Jackie pensaba cuando yo estaba en el colegio y nos mandaban a hacer trabajos en el interior del país o en los barrios que a pesar de que lo que sí puedo decir positivo de aquella época era que uno iba a aquellos barrios con la mayor seguridad del mundo ahí uno nunca pensaba ni los padres de nosotros decían que nos iban a asaltar ni a violar ni nada de eso ni a robarnos uno iba se sentaba en aquellas casas tomaba café con la mayor naturalidad del mundo sin embargo eran muy pobres nunca había una televisión los pisos generalmente eran de cemento o de tierra o de tierra de manera que la forma de vivir de los habitantes del interior o de los barrios más vamos a decir aislados era de una manera muy pobre sin embargo ahora uno va a esas casas y hay todo lo que hay en mi casa desde lavadora a televisión todo todo lo que hay bueno tú no vas a la extrema pobreza porque seguimos teniendo extrema pobreza que la seguimos teniendo pero esa misma extrema pobreza acuérdense que antes para comprar un par de tenis había muchos niños descalzos ya es raro quizás influyen las remesas las pacas todo eso pero de que tenemos menos que antes tenemos mucho menos las transferencias sociales las transferencias sociales aquí eso ha aumentado muchísimo a veces se utiliza con fines políticos partidistas pero mucha gente recibe madres solteras están los bonos de diferentes tipos bonos para la educación bono gas casi todo el mundo recibe un bono o está en un programa social pero casi todo el mundo no muchísimas yo creo que dos o tres millones de personas claro pero dos o tres millones porque los otros quizás no lo necesitan doña Yaqui porque no se lo van a dar usted y a mí a Juan Tomás el programa ya se lo han dado porque quizás está trabajando lo ha solicitado y no se lo han dado bueno pero quizás no es la que más lo necesita porque está en una casa hace muchísimo ajá o sea que hay mucha gente pero ella ella aspira a tenerlo porque es que eso es lo malo de los programas sociales porque a eso también vamos que no podemos querer que todo el mundo esté inscrito si son tres millones de gente con ayudas sociales yo veo mal que no sea un programa con un principio y un fin porque es que ese programa debe tener el objetivo de sacar de la pobreza a un individuo a una familia y si se da simplemente todo el tiempo y a todas las personas lo único que estamos haciendo es mantener en las dádivas políticas el paternalismo que tampoco es que eso es bueno eso tú me permites interrumpirte cuanto más de todas esas dádivas como tú bien la llamas hay gente que le llaman limosnas me parece que el nombre es despectivo claro que es despectivo es despectivo yo no comparto no yo no comparto eso pero te digo para que tú veas que hay gente como lo persigue la percepción la que hace que los padres de los niños en la escuela reciban creo creo que es mil pesos por niño el que tiene cuatro familias y recibe cuatro mil pesos yo creo eso lo ve muy bien eso es bastante bien pero aquel que recibe mil quinientos o mil o dos mil pesos yo me pregunto que hacen con eso a veces se lo beben o lo juegan en la banca pero señores o lo juegan en la banca para multiplicarlo acabamos de venir del camerino y una persona en el camerino me acaba de decir usted estaba ahí doña Jacqueline que frente a su casa hay un puesto de droga y que los choferes de guagua y de carro público están ahí hasta las dos de la mañana comprando droga entonces y que todo el mundo sabe dónde está el puesto de droga entonces no podemos criticar a Bukele con todas y las y las arbitrariedades que se han cometido allá porque el de hecho salió con 83% de se religió con 83% de de los votos de los votos de aceptación y ha resuelto el mayor problema como yo dije también en el programa pasado cuando tenemos una violencia que no podemos salir a la calle no podemos estar mejor económicamente porque cómo trabajamos si no podemos salir entonces es que la si la educación es importante yo creo que y Juan Tomás apuntó en el programa pasado que es parte la educación es parte para que no haya esa delincuencia pero eso es parte en el tiempo pero inmediatamente y nuestro país tiene un problema de de violencia y de delincuencia muy fuerte pero muy fuerte no podemos no podemos acercar a los más fuertes de América Latina me podrían decir no pero México también Brasil también y lo tiene peor en Ecuador en Ecuador también pero en Ecuador no fue que vieron en un programa de televisión en vivo enmascarado pero señores no podemos compararnos tampoco con lo mejor con lo peor mira como estaba diciendo Juan Tomás que en cuanto al índice de desigualdad Gini estamos bien situados entonces tenemos que tratar de comparar si no bien situados hemos mejorado hemos mejorado bueno pero estamos relativamente bien situados si nos comparamos con Alemania que tiene mayor desigualdad que nosotros y Estados Unidos por eso por eso es yo no sé si ustedes recuerdan creo que fue como en octubre noviembre del año pasado que dijeron no sé si fue el Fondo Monetario Internacional o una de las agencias que estamos en camino a hacer una economía desarrollada en 40 años eso es lento pero es mucho eso es lento eso es lento para 2050 eso es lento pero estamos hablando de una economía desarrollada estamos hablando de tener ingresos a nivel de una economía como Estados Unidos actualmente la República Dominicana tiene como el 33% de los ingresos de Estados Unidos per cápita como el 33% si pero América Latina tiene 25% nosotros estamos mejor que América pero mucho mejor porque es un 7% más estamos mucho mejor que el promedio de América Latina y estamos avanzando más rápidamente porque el crecimiento de la economía es mayor la tasa de crecimiento de la población se ha moderado está casi ya completamente estancado si pero tenemos ahí el problema de Haití que son las personas que se están reproduciendo a todo lo que da y nosotros vamos a ser una minoría ya eso son amenazas que hay que tomar en cuenta hacia el futuro si nos metemos en ese tema pero me paro y me voy porque el periódico de hoy dice que el 35% de los alumbramientos de las mujeres que dan a luz en los hospitales dominicanos son haitianos y si nos vamos a pedernales y a las de la frontera un 84% y no y si nos vamos a esas áreas están sacando a los niños dominicanos de la escuela porque los haitianos son masivos hay escuelas solo de niños haitianos pagados por el gobierno dominicano ahora volviendo al tema de Juan Tomás y las escuelas y la salud que son los dos puntos que Juan Tomás señaló volviendo a lo de Juan Tomás y antes de irnos a la pausa Juan Tomás ha señalado el gran crecimiento económico que ha tenido la república dominicana sostenido durante 20 años exceptuando 2008 o la quiebra de Van Inter y algunos años pero tenemos un crecimiento sostenido y por eso es que yo me voy al tema de la delincuencia porque un país que es una perla ahora mismo por más que haya una percepción de desigualdad que ya Juan Tomás ha visto que no estamos mal porque estamos sobre Costa Rica pero un país que está creciendo como está creciendo la república dominicana a mi juicio que no soy economista ni soy una investigadora social a fondo tenemos un gran peligro con la delincuencia y yo creo que debemos de ponerle ojo porque eso nos puede hacer fracasar un país que va bien entonces yo quisiera que todo el país se concentrara en lo que es la seguridad nacional en cuanto a a la delincuencia de las calles que es tan importante vamos a buscar un bukele no no creo que necesitemos un bukele más salud y más educación con más salud porque yo creo que precisamente para no tener que tener un bukele ¿por qué? porque es que ya con las maras salvatruchas y con la historia del Salvador ya no quedaba otro remedio pero nosotros no necesitamos eso con lo que dice Juan Tomás y con una justicia más fuerte porque si tenemos que tener una justicia más fuerte yo creo que sería podría ser Juan Tomás dice más educación y más salud yo le agrego más y mejor educación y salud exacto exacto porque tenemos eso es lo que Bernardo habla de los bajos niveles en términos de calidad de ambos sistemas el sistema de salud del sistema de educación y de la segregación de los sistemas porque tenemos uno público y uno privado y la calidad no es igual ahí es donde ahí es donde más se ve que cae la desigualdad la desigualdad claro claro vámonos a la pausa y volvemos con ese mismo tema amigos continuamos Estamos con Jacqueline Malagón y Juan Tomás Tavares hablando sobre la desigualdad en nuestro país versus el gran crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante años. Quería dar unos datos que tengo aquí hablando de que 2024, para los que no ven estos numeritos, está contemplado por los organismos internacionales como un año de crecimiento disminuido, vamos a decir. Venimos del 2022 cuando el mundo estuvo creciendo mucho más. Pensaba que tenía el dato aquí, no lo tengo. En el 2023 baja un 2.2%. En el 24 baja del 2.2 o 2.3 al 1.9. Y se dice que en el 2025 es que tendremos como región y como el mundo una recuperación, pero lo que no sabemos es en qué pararán las guerras, que también de ahí vino nuestro primer programa en cuanto a la utilidad de Naciones Unidas en cuanto a parar estos conflictos. Obviamente la inflación que se disparó en el 2022 es un 7.8, muy alta, bajó en el 2023 a 5% y en el 2024 parece que se va a mantener en un 3.6. Entonces, ¿por qué hablo de la inflación? ¿Por qué? Porque esa inflación fue la que hizo una reacción de que la economía no se desarrollara tanto porque iba a seguir la inflación, todas estas tasas de interés y demás. Como ya está controlada la inflación, se supone que van a bajar las tasas de interés y van a tener dinero prestado para lo que se quiera hacer. La respuesta de los bancos centrales en el mundo ha sido buena. La del nuestro, como bien mencionó doña Jacqueline Malagón, ha sido de las mejores. Y de hecho, a este buen manejo económico debemos el crecimiento y la estabilidad. Cuanto más hablaba en el segmento anterior sobre la importancia de los sectores de salud y educación. Decíamos que la escuela pública, la escuela privada, hay mucha diferencia. Yo le decía incluso en la pausa que hay más desigualdad en la escuela que en los mismos hospitales. Porque al fin y al cabo en los hospitales tenemos muy buenos médicos. Los médicos que tienen su consulta en la tarde trabajan en la mañana en los hospitales y tenemos muchísimos amigos que trabajan y son lo mejor. Pero en la escuela no sé si será el mismo caso, pienso que no. Yo puedo decirte algo que podría lucir esperanzador. No lo hemos hablado en Juan Tomás, pero va a salir en el programa de televisión mío. Estuve conversando a raíz de que saliera en la prensa el anuncio de que el director Dina Focam le decía a la población que tenía 3.460 millones de pesos para invertir en capacitación en servicio o nueva formación. Pero la gran mayoría para capacitación en servicio. Yo me acerqué a él y he estado conversando con él. Y la verdad es que todavía el monto es bajo, debía ser bastante mayor dada la situación que tenemos en las aulas. Tenemos maestros muy buenos, pero la mayoría no caen en muy buenos. Entonces, ese es uno de los elementos. Que la calidad de la educación que se imparte en la escuela sea determinante solo por el profesor, claro que no es cierto. Pero el que más influye, el más determinante, sí viene siendo el profesor, rodeado de otros elementos que el mismo profesor controla y usa. Llámese una biblioteca de aula, llámese materiales para trabajar, llámese que el niño tenga cuando pide permiso poder ir al baño, llámese que en los primeros grados se va a poner un maestro asistente. Todo eso influye. Y yo creo que se está trabajando en eso. Las veces que he hablado con Ansel Shecker, que es una estrella en el viceministerio que ella dirige, está hablando de eso. Pero todavía estamos cortos. El profesor asistente va, entonces, en primaria. Lo han anunciado, ¿verdad, Juan Tomás, para inicial, creo que el primer grado. Muy bien. La esperanza nuestra es que debe estar hasta tercer grado. Claro. Eso es lo ideal. En Estados Unidos te garantizan hasta tercer grado. Digo porque mi hija ha enseñado allá y yo sé, y en el carro Morgan aquí lo tienen así, y en otros colegios bilingües tienen el profesor asistente. Pero Bernardo decía, volviendo a Bernardo, que las agencias calificadoras ven en República Dominicana, también la economía, que andan detrás de nosotros para comprarnos bonos. Eso es una señal muy buena. Pero muchas veces cuando vienen, y también los inversionistas, ahora voy a cambiar a los inversionistas, cuando vienen y van a instalar una planta de desarrollo de un software X en la nueva tecnología, no pueden hacerlo porque no tenemos el capital humano. Sí ha habido casos, y doy testimonio de eso porque estoy en el Infotep, que han traído empresas, yo me acuerdo cuando doña Luisa Fernández era la directora de Zona Franca, que ahora es muy, muy bueno, también le avisaban al Infotep que venía una empresa de minería y que iba a necesitar tales y tales recursos humanos, y el Infotep los preparaba. Antes de que llegara, es que hay esa vinculación con el Infotep, por eso es que yo no lo digo porque yo trabajé en el Infotep o yo he sido fundador del Infotep, no, no, no. Es que cuando se miden los tres sistemas en términos de la institucionalización, de la cual depende muchas veces la calidad del servicio que se ofrece, el Infotep está a la vanguardia. Pero tú sabes por qué, porque tiene a los empresarios, tiene a los sindicatos y tiene el gobierno, pero los tres juntos. El tripartito. El tripartito, exacto, pero los tres juntos no dejan los cambios que cuando venga un director ponga a su gente. Se han invertido millones de millones en preparar el equipo ejecutivo que tienen y todos tienen 25, 30, 35 años. Te lo digo porque yo estaba ahí todo el tiempo y esa es la maravilla, esa es la gracia, ese es el éxito del Infotep. Sí, en un país como el que vivimos, que ese segmento de la población técnico, de servicios técnicos, es lo que más se demanda. Y yo creo que seguirá siendo así. Si nos vamos a países como, que me gustaría que Juan Tomás nos hablara un poquito de eso, de Taiwán, de Singapur, ¿cómo lograron ese boom? De hecho, que nosotros no aprovechamos las relaciones de Taiwán para entrarnos. Con respecto al Infotep, déjame terminarte, como dije que los que llegan no pueden, o no pueden no, no cambian la estructura organizacional en cuanto a capital humano. Tenemos un Rafael Santos, que es un político, pero Rafael Santos ha hecho un trabajo extraordinario, ha conseguido lo que ningún director había conseguido, que es el apoyo casi incondicional del gobierno. Y el Infotep está en el país entero, te lo digo porque en el Senado, todos los senadores están pidiendo cosas del Infotep para su provincia, para su pueblo. Yo creo que el Infotep, como usted muy bien ha dicho, viene haciendo un trabajo muy bueno. Muy, muy bueno. Los empresarios están muy, muy contentos. Los que pagan ya no piensan que es un impuesto, sino que es una cuota. Y también hablando de la desigualdad, es un instrumento para disminuir la desigualdad tremenda porque hay muchísimos oficios que se imparten ahí y los muchachos pueden salir para trabajar en cualquier sitio o comenzar a ser emprendedor. No, y tenemos una visión de futuro también. Estamos trabajando en el maestro de dentro de 10 años. ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué tiene que saber? ¿A qué mercado laboral va a responder? Todo eso trabajo lo estamos haciendo. Yo creo que la responsabilidad mayor de nuestro país es, como dije, seguridad y educación. Yo creo que si esos dos aspectos lo atendemos, claro que cuanto más tocó un punto básico también es la salud. Eso no se puede quedar atrás. Pero educación y seguridad nos darían un boom. Porque, y lo pongo antes que la salud, porque no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Juan Tomás, y nos vamos a la pausa y me contestas, que hemos tenido muchas reivindicaciones en el sector salud porque era un sueño hace años de que se estuviera un seguro subsidiado para las personas de escasos recursos. Y hoy en día eso es un avance enorme. Y aunque si bien es cierto que los medicamentos incluidos son una ilusión, pero hay dos o tres personas que lo tienen y por lo menos te atienden. Te atienden y tiene un, 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 al año tiene, ¿cómo se llama esto? Un, el, el, lo que te dan, el millón de pesos al año por, ¿cómo se llama eso? Tiene un, el catastrófico. El catastrófico es, es más alto el del subsidiado que los seguros normales que paga la mayoría de la población. Eso, señor. Sí, lo que llaman boticas populares. Y las boticas populares, uf, eso es tremendo. La gente consigue ahí la medicina mucho más. Mucho más. También es un avance. Y aunque no están todas las medicinas, pero hay muchas. No, Juan Tomás siempre me dice, Jackie, ha habido avance y es verdad que ha habido avance. Ha habido avance. Cuando Juan Tomás hable de lo que tú le estás pidiendo. Sí, ha habido grandes avances. O sea, yo quiero hablar de un avance en educación. Y yo creo que eso es parte. Eso es parte de lo que el país ha conseguido. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Le preguntaba Juan Tomás Tavares en el segmento anterior, ¿cómo podemos ver esos ejemplos de países en desarrollo que de repente se han convertido, bueno, los llamados tigres asiáticos? Bueno, yo creo que tenemos algunas cosas en común, entre ellos somos islas, tanto Singapur como Taiwán son estados islas. Nosotros compartimos una isla, pero somos un estado isla. Tenemos algunos de los retos en cuanto a población que tiene Singapur. Singapur, por cierto, es un país con una densidad poblacional muy alta. Creo que es el segundo del mundo. Sí, porque Singapur es del tamaño de la península de Samaná. Sí, es pequeñito. Tiene cinco millones. Algunos dicen que ni siquiera se debe de poner de ejemplo porque no es un país. Algunos dicen que es un país independiente a la fuerza porque fue la Federación de Malasia que lo forzó a independizarse en el año 1965. Ellos no querían porque Malasia tenía una mayor riqueza. Singapur no tiene ni siquiera suficiente agua potable por su cuenta. No tiene recursos minerales, no tiene, tiene una buena posición geográfica que nosotros tenemos también. La ha sabido aprovechar al máximo. Pero sobre todo se dedicaron a educar a esa población. Muy diversa porque son tres etnias principales son chinos mandarín, son malayos, que era la población originaria de esa zona y una población de la India que habla tamil, del sur de la India. O sea que varios idiomas. Entonces una de las primeras cosas que hizo Singapur y creo que es muy interesante fue declarar inglés como idioma nacional junto con los tres idiomas de las tres etnias y requerir el estudio del inglés desde el primer día, desde inicial en la escuela. En las casas la gente sigue hablando el idioma de su familia y en la escuela luego le introducen también el idioma de la familia para que sean, bueno, conozcan la cultura y la literatura, etcétera, de su etnia. Pero eso ha sido, naturalmente Singapur tuvo una ventaja grandísima, su primer gobernante, el señor Lee, su hijo es el gobernante ahora, pero el primer gobernante era egresado de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. ¿En qué eso hace la diferencia? Eso era una persona que creía en la educación, se dedicó a eso y personalmente le dedicó atención a eso. Y Singapur es una economía de la más desarrollada, en años es la que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, no de Asia, del mundo. ¿Y el índice de nacimiento, qué tal está? El crecimiento de la población, la población es estable, hay inmigración porque hay mucha gente que quiere ir y ellos requieren gente para trabajo, tecnología y cosas, pero hoy en día es un ejemplo mundial. Incluso una de las cosas interesantes es que con tan poco espacio es una ciudad jardín, está lleno de parques, de verde, han sabido propiciar todo eso y Taiwán es un poco más grande, la población es más grande que la nuestra, o sea que en ese caso no se puede decir que es porque es pequeño, no, la población es mucho más grande que la nuestra y viene de una tradición militar porque Chiang Kai-shek fue el general derrotado quien se establece en Taiwán e inicia el proceso. Y estuvo bajo ley marcial hasta el año 1987, en el año 1996 fue la primera vez que Taiwán tuvo elecciones competitivas, pero hoy en día es una de las democracias comparables a cualquier democracia de Europa. Yo te puedo decir, yo he estado en Taiwán, en Hong Kong y en Singapur, en Taiwán el desarrollo de la estructura física que tienen es impresionante, si nosotros nos quejamos de los motores aquí, en Taiwán no se puede caminar en las calles porque todo el mundo anda en un motor y los carros son carros de, no de lujo, pero son carros que hay mucho más motor que carros. Pero manejan con un cuidado que tú no te quejas. Eso es lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que nos falta a nosotros porque aquí el tema es que la mayoría de las muertes por accidentes de tráfico están siendo originadas por los motores. Pero nada, Taiwán tiene un desarrollo extraordinario. Yo quedé sumamente impresionada y lamenté mucho cuando rompimos relaciones con ellos porque Taiwán era uno de los países que más donaba en el ámbito de la educación. Cuando yo regresé del primer viaje mío a Taiwán, yo traje, o sea, cuando yo traje, me refiero, me donaron, nos donaron, siendo yo ministra, nos donaron una estación de radio nueva, Radio Red, Radio Educativa Dominicana. Nos donaron 300 computadoras. Fueron las primeras computadoras que llegaron al Ministerio de Educación. Cogimos varias escuelas, vimos más o menos de pruebas, laboratorios de informática y en la sede del Ministerio establecimos, empezamos con los mecanismos computacionales. Y también nos dieron, en efectivo, hicieron una transferencia, creo que fueron como 500 millones de dólares, que eso pasó al departamento que manejaba Roberto Martínez, que era la Unión Europea, pero ese dinero yo quise que lo manejara Roberto para asegurarme de que entrara educación. Porque si entraba al edadario público, podía llegar a cualquier otra institución, exacto. Y eso se manejó maravillosamente bien. Eso fue Taiwán. Hong Kong es mucho más pequeña. Y Hong Kong tiene el problema de que está siendo demandado por China. Sí, que tiene que pasar. Exacto. Ya pasó, ya pasó. Sí, ya tiene cuestiones de que están más o menos juntos. Sin embargo, yo creo que China ahora con Xi Jinping está haciendo muchísimas ciudades a imágenes y semejanzas de Hong Kong. Es que Hong Kong también es un modelo en el ámbito de Asia. Y ellos se identifican en las pruebas, se identifican como si fuera un Estado. Bueno, tiene cierta independencia, pero han ido perdiendo. Y Singapur es la maravilla. Para mí, lo único que hay que tener mucho cuidado, porque a ti no te ocurre escupir o tirar una colilla. Ahí mismito te agarran, te meten mil dólares y no es que te llevan. Exactamente. Porque imagínense, un territorio tan pequeño. Es un país, como dice Juan Tomás, donde prima la educación, pero prima de una manera increíble, como está primando en, ¿cómo se llama la provincia de China que está bien a la vanguardia? ¿Shanghai? Shanghái. Pero entonces, para cerrar, cuando lo que nos falta en China. Para cerrar y para que hablen los dos. ¿A qué atribuyen la percepción del dominicano de que siempre dice que está mal? De hecho, usted le pregunta al dominicano, ¿cómo tú estás? Y, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo tú estás? Y yo me acuerdo que una respuesta muy, muy, bueno, es muy real en realidad, en la lucha. O ahí, ahí. Es raro que las personas acepten que están bien, aunque claro. Si a eso nos vamos, nadie nunca está 100% bien, es obvio. Pero en ningún país del mundo. Entonces, ¿a qué atribuyen esa calificación del dominicano de que siempre encontramos que estamos mal? Yo creo que porque queremos estar mejor. Bueno, eso es bueno. Creo porque queremos estar mejor y también creo que porque muchos, tal vez, hacemos alarde de lo material y, obviamente, ni siquiera en Singapur, todo el mundo tiene el mismo nivel material. Hay diferencias importantes entre unos y otros. Pero, y anecdóticamente, lo que se ve es que hay vehículos, alguna gente andan en Maserati y otros andan en Conchu. Y hay una gran diferencia. Pero, cuando uno va a las estadísticas, esas diferencias vienen reduciéndose. Sostenidamente. Porque, como decíamos en la pausa, todos, hoy en día, básicamente, comemos lo mismo en cuanto a la comida básica. Todos comemos arroyo, habichuela y plátano. Y la mayoría de la gente tiene suficiente para eso. Creo que donde hay una diferencia grande todavía es en la educación y en la salud. Y donde hace más, donde es más importante. Porque el transportarse en un Maserati o transportarse... Es lo mismo al final. Es lo mismo al final. Es lo mismo al final. Pero en la salud significa la vida. Claro, claro, es verdad. Y en la educación significa el poder ganarte la vida durante el resto de la vida. Y significa la vida que la puedes perder o tener que venderlo todo, irte a la quiebra y, aún así, no salvándote. Ya no nos queda más tiempo, no están haciendo... No, no, yo te voy a decir algo, dame un minuto. Pero yo quiero... No, un... Treinta segundos. Pero espiritualmente, ¿cómo lo calificas? No puedo dejar de hacer la satisfacción del dominicano espiritualmente hablando. ¿Estamos mejor en ese sentido? ¿O eso es tema para otro programa? Yo creo que eso es muy individual. Eso es muy individual. Sí, eso es difícil. No creo que haya... Y tiene que ver con la idiosincrasia. Y creo que no hay estadística para eso. No, no hay estadística. Eso vamos a hacer un programa... Te voy a poner en un apuro. Treinta segundos. Te voy a poner en un apuro porque yo dije ahorita que había cosas en educación que yo quería mencionar. No hemos tenido tiempo. No es que no me has dado el tiempo, porque no lo hemos tenido. Que yo quisiera mencionar que son objeto de esperanzas. Yo que he estado, vamos a decir, defraudada, porque veo que estamos estancados. Pensando que yo digo, pero le he metido 65, 66 años de mi vida a este. He dejado cosas de mi familia para ocuparme de la educación del pueblo. Y que hemos logrado. Entonces, yo quisiera pedirte, aunque tú no me lo des, un programa para hablar de cuáles son las esperanzas. Y tú y yo, y Leo, podemos hablar de eso. Bueno, así lo haremos, doña Gati. Así lo haremos. Yo espero que haya esperanza porque la inversión económica, no solamente el esfuerzo, la inversión económica que ha hecho el país en educación es grande. Y se necesiten muchos otros sitios. Y nos hemos, hemos elegido eso. La ciudadanía lo ha elegido para que sea privilegiada. Gracias a Juan Tomás Tavares. Gracias a Jacqueline Malagón. A ustedes, amigos, por sintonizarnos. Y será hasta el próximo programa. Gracias a Juan Tomás Tavares.